Qué tal amigos individuos sean bienvenidos a la review de una semilla muy épica gente pero muy muy épica para minecraft de windows 10 o minecraft de poké edition de la versión 0.10 creo que funciona esta semilla bueno yo estoy en la versión 0.12.3 y funciona esta semilla esta semilla es muy pero muy épica vamos a ponerla ya no voy a hablar mucho simplemente la voy a poner para que ustedes vean ponerme en creativo vamos a ponerla por acá y voy a pegar aquí la semilla ok la semilla R E T A W simplemente rectado no sé si ya la conocían pero yo la acabo de encontrar en una página por ahí y me impresionó mucho ya verán vamos a poner por acá y le vamos a dar crear mundo me impresionó muchísimo realmente que para mí es una semilla muy muy épica voy a quitarme el f5 es muy épica porque dirán que porque es muy épica a ver ya verán porque vean esto pero yo ya anteriormente había traído una semilla épica de la versión de minecraft de 1.7 1.7.2 que era algo parecido a esto algo parecido a esto pero pero no nunca creí de que en minecraft de poké edition iba a parecer esto así 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 vean esta sabana y esta esto 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 flotante está muy 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 over muy over una experiencia bastante bonita realmente a mí lo que me ha gustado más que todo es esto lo épico lo épico para mí simplemente simplemente lo épico para mí simplemente ha sido esto ok simplemente esto para para construir aquí en tu casa o lo que tú quieres hacer algún mapa de aventura o algo no está impresionante no hay palabras simplemente ustedes véanlo obsérvenlo prueben la y ustedes me dicen a ver oye 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 ok por acá y aquí no más cerquita tiene una tiene una una aldea así de sencillo aquí tienes esto y no más cerca del espano y allá está otra aldea jolín estivo y que bajamos si nos permite bajar no aquí vamos por acá y bueno voy a voy a romper el para que vean dos aros tiene dos aros una esmeralda y saco de tinta y aquí está la siguiente aldea bueno casi bueno están varios biomas seguido vean como pueden ver aquí está el bioma este también de de roofer forest no sé si está oh vean no gente más épico que esto no lo creo no lo creo realmente que es una semilla muy pero muy 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 épica triple aldea triple aldea vamos a romper esto para ver o iron y oxidiana ahí está ahí está bueno gente ya vieron la semilla es fácil no es fácil simplemente abajo también en la descripción la voy a dejar la semilla para que ustedes simplemente pues la den copiar y lo peguen en su minecraft de poké edition o minecraft de windows 10 nos vemos gente espero que les haya gustado que les haya servido esta semilla nos vemos en otra review de otras semillas bye bye a todos